Este viernes 19 de junio se cumplen seis años de la asunción del rey Felipe, nacido con la condición de heredero del trono que dejaba su padre Juan Carlos. El rey Felipe se convirtió en monarca de España apenas un día después de uno de los momentos históricos que ha vivido España, la abdicación de Juan Carlos tras 39 años de reinado. El rey Felipe asumió la corona con un optimista e irruptivo discurso inaugural en el Congreso de los Diputados. Su promesa a los españoles no se anduvo con pequeñeces. Os prometo una monarquía renovada para un tiempo nuevo. La promesa del rey Felipe no era menor por dos motivos que generaron suspicacias y malestar en el pueblo español. El caso Noos que luego condenaría a su cuñado Iñaki Urdangarín, y el de... Justamente los tropezones y las caídas comenzaron a acelerar el fin de una era y la llegada del rey Felipe. El accidente de Botsuana y el amorío con Corina fueron demasiado para un Juan Carlos ya en retirada. El rey Felipe quiso asegurar que no aceptaría durante su reinado ningún comportamiento por fuera de las normas ni ejemplar. Quiso devolverle a la corona el esplendor perdido pero no ha podido y su padre le ha postergado el sueño. Cuando todo parecía calmarse después del cimbronazo de marzo donde el rey Felipe renunciaba a la herencia de Juan Carlos, los cimientos de Zarzuela volvieron a temblar con las últimas declaraciones de Corina. Volver a la paz es el principal deseo del monarca este viernes, después de lo que significó la pandemia, lo necesitaba. ¡Suscríbete al canal!